Descansa Dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Recuerdo que se mece al baile, una roja maceta, aliento que sugiere un drogar, practicando dolencias, un viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena. Una marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Si una tarde de abril no regresas, si me agita una nueva marea, bajo el sol tenderé el recuerdo de ayer. Buscaré otra nueva vereda. Buscaré otra nueva vereda. La exhibición Raíces consta de alrededor de 20 pinturas que ejecuté durante el 2014 en diferentes medios, acrílicos, óleos, tinta sobre papel, pasteles y una escultura de cobre que se llama El Sueño. La exhibición Raíces es la obra principal que describe cómo los seres humanos dependemos del planeta Tierra para subsistir y nos esforzamos profundamente por destruirlo como si tuviéramos muchos planetas en los cuales podríamos caerle como si nos estuviera ya esperando. La triste realidad es que probablemente no podamos subsistir en esos planetas, vivimos en una ilusión, tenemos que tratar de conservar el planeta para que otras generaciones puedan aparecer. Esta sería mi octava exhibición, tres colectivas y cinco solos. He exhibido en San Diego, en Oceanside, en Santana, en Long Beach, en Anaheim, en Fullerton, en Oxnard, en Los Ángeles. Si una tarde de abril no regresas, si me agita una nueva marea, bajo el sol tenderé el recuerdo de ayer, entonces buscaré otra nueva vereda. Música 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 Música